Sábado, 16 horas. Tras un duro comienzo, los dos equipos lograron recuperarse y conseguir una victoria. El bolso en el parque va por un nuevo triunfo. El darcelero se motiva ante el dueño de la tabla anual. Torneo Clausura, Nacional River Plate. Sábado, 16 horas en vivo por METOB. Presenta Coca-Cola y Antel.